Durante entrega de tres diferentes obras de pavimentación en San Juan Ocotepec, San Agustín Huichachle en la colonia El Popo, la presidenta municipal de Atlixco Ariad Nayala aseguró que su administración continúa entregando buenos resultados y haciendo obras con sentido social como estas, las cuales ofrecen mejores condiciones además de abonar a la seguridad para cerca de 2.500 habitantes. Cumpliendo con el compromiso de servir para transformar, la alcaldesa regresó a la Junta Auxiliar de San Juan Ocotepec para inaugurar la segunda etapa de la construcción de adoquinamiento en calle Cuauhtémoc, la cual fue intervenida en un área de 1.558.66 metros cuadrados, además de remover la pozos de visita, tomas de agua y colocar el señalamiento correspondiente para fomentar una cultura vial. De igual forma, en las colonias San Agustín Huichachle y El Popo, Ariad Nayala entregó los trabajos concluidos de pavimentación. En las calles, Adolfo López Mateo y Nevado de Toluca, mejorando vialidades, en un espacio de 996.25 y 668.68 metros cuadrados, respectivamente con trabajos de instalación de luminarias solares para la última vialidad, acción que además de mejorar el tránsito y visibilidad, suman a una estrategia de prevención de delitos. Esta es la consolidación de la transformación con obras que representan la justicia social para el pueblo de Atlixco, trabajos que permiten brindar tranquilidad y seguridad para las y los atlitzkenses, resaltó la Edil. Gracias. 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 Gracias.